Cuando hablamos de las reglas de las empresas de cobranza, hay que entender dos realidades diversas. Quien no cumple con sus obligaciones financieras, por las razones que sean, está generando un grave, gravísimo daño, no solo a sí mismo, porque se va a alejar de las formas normales, de las formas comunes, de las formas baratas de crédito en por lo menos seis años, sino también a la institución financiera y más importante aún a los depositantes. De ahí, que sea necesario que la institución financiera haga todos los esfuerzos a su alcance, dentro de la ley, dentro del orden, para que la gente pague, porque al final del día el dinero que prestan los bancos es de los depositantes. Y así como tienen la obligación de prestarlo, tienen una más importante de proteger el dinero de los depositantes. Sin embargo, con las reglas de cobranza se ha generado un mundo verdaderamente bizarro. Empresas que se hacen pasar por autoridades judiciales, que inventan términos jurídicos, que amenazan, que insultan, que van mucho más allá de la ley. De ahí que sea necesario establecer algunos parámetros de orden. Pero, de ninguna manera, de ninguna manera podemos estar a favor de la cultura del no pago. Las reglas para los despachos de cobranza establecen que sólo se podrá realizar de 7 de la mañana a 22 horas a través de teléfonos que se puedan identificar. No utilizar nombres similares a los de autoridades judiciales. No amenazar, ofender o intimidar a los deudores. No enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales. Sólo podrán negociar con deudor, fiador o aval, de ningún modo con menores de edad o adultos mayores. No utilizar teléfonos o direcciones de correo que no sean proporcionados por el deudor, obligado solidario o fiador. Y ahí va a venir un drama, ahí va a venir un drama y le voy diciendo para que se adelante. Durante el mes pasado, durante septiembre, perdón, sí, el mes pasado, las Afores tuvieron minusvalías. Es decir, el rendimiento que hubo entre los depositantes de las Afores fue negativo. Y habrá quien diga que están perdiendo recursos, que se quieran cambiar de intermediaria, o periodistas escandalosos y ridículos que lo vean como una situación preocupante. La realidad es que generalmente las Afores tienen plusvalías a favor de los depositantes, que como sabemos, resulten insuficientes y de ahí que tengamos que estar más ocupados en generar una mayor cantidad de ahorro voluntario. Sí, este año hemos tenido dos meses de minusvalías que se explican simple y llanamente las actuales por la corrección que está teniendo la política económica de los Estados Unidos, por la disminución de los programas de apoyo y, en general, por un cambio en las condiciones del mercado. Si usted tiene su dinero en una Afore, no lo mueva. Hoy es un pésimo momento para moverse, porque las minusvalías solo se convierten en pérdidas si usted se cambia de administradora. Aquí estamos hablando de recursos que son para el largo, larguísimo plazo. El 85% de los trabajadores les faltan todavía 15 largos, larguísimos años para jubilarse. Por segunda vez en el año, los recursos administrados por las Afores registraron una disminución de 18.286 millones de pesos durante septiembre, informó la Comisión Nacional del Zar. Entre septiembre y agosto de este año, se registró un incremento constante en los recursos de los trabajadores para su retiro, pero durante septiembre cambió la tendencia por la normalización de la política económica de Estados Unidos y su impacto en los valores mexicanos. ¿Se acuerda usted de qué es la Ronda 1 y qué es la Ronda 0? A ver, un rápido recuento. La Ronda 0 fueron aquellos pozos petroleros, aquellos lugares donde puede haber petróleo, que decidió Pemex quedarse con ellos. Pidieron el 80% del total y les entregaron absolutamente todo lo que pidieron. La Ronda 1 es la siguiente etapa, es decir, de los que quedan que pueden ser usados por el sector privado o incluso por Pemex, que es una empresa propiedad del Estado, hay que licitarlos. Esa sería la segunda ronda importante. Ya estamos viendo señales de cómo se va a hacer. Algunos comisionados lo que están planteando es que haya algunos que se homologuen, que se pongan en paquetes y que sean entregados como tales. Que no sea una licitación, pues estamos hablando de aproximadamente unos 170 campos petroleros, que no sea una licitación de uno por uno, sino que se puedan hacer algunos paquetes que resulten atractivos donde haya unos que tienen altísima probabilidad de tener petróleo y unos que no tengan tanto para ir haciendo una mezcla. Lo cierto es que hay un interés verdaderamente desbocado, particularmente por aquellos que están en el Golfo de México, que como se sabe son los que mayores posibilidades tienen de contar con petróleo. Hay que estar muy pendientes en cómo se realiza esta ronda uno. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aseguró que los 169 bloques de petróleo que se licitarán en la ronda uno, algunos se podrían homologar para su operación. El comisionado de la CNH, Edgar Rangel, dijo que la Secretaría de Energía ha iniciado consultas con empresas para la licitación de los bloques y aún se analiza cuál sería el mejor modelo contractual. Dijo que hay un gran interés por los bloques que están en el Golfo de México, puesto que es una de las zonas geológicas más importantes del planeta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.